Bien amigos, sector salud, ¿qué ha dicho la Presidenta Dina Boluarte en torno a este tema? Reiteramos, tiene unas cuentas pendientes en torno a este sector tan importante. El Ministro de Salud actual, el señor César Vázquez, que es la cuota de Alianza para el Progreso, bueno, ha tenido muchísimas críticas en torno a ello, muchísimas críticas, por varios sentidos. Primero, porque no ha podido manejar adecuadamente las enfermedades en el país, porque hay desabastecimiento de medicinas, porque quiere de alguna manera romper con la meritocracia en la profesionalización de los médicos, en fin. Vamos a analizar este tema y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Pedro Riega se encuentra con nosotros, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Pedro Riega, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, un gusto siempre saludarlo. Quisiéramos, en un primer momento, en líneas generales, luego ya vamos a lo específico, pero en líneas generales, ¿qué le pareció el mensaje de la Presidenta? Sabemos que fueron cinco largas horas, pero en el sector salud en particular, también quisiéramos saber su comentario y su análisis en torno a ello. Bueno, los peruanos hemos tenido que hacer un esfuerzo especial para poder estar atentos durante cinco horas al mensaje de la señora Presidenta de la República, y en contraste con este amplio mensaje, podemos decir que ha habido grandes ausencias, sobre todo en cuanto a salud. Los recursos humanos en salud, que es el eje fundamental para el funcionamiento y la eficacia de un sistema sanitario, han sido mencionados de forma muy puntual con relación al cumplimiento de compromisos, digamos, ampliamente postergados. Es más, básicamente la implementación de algunas normas que ya están aprobadas con relación a la incorporación de un componente, de un porcentaje de personal contratado que se nombraría, ¿no? Y que eso se viene dando año a año. En realidad, eso no es, digamos, nada extraordinario o nada adicional. Es básicamente cumplir lo que ya está estipulado. Pero hay cuatro grandes problemas en lo que es recursos humanos. Primero es el servicio rural urbano marginal en salud, donde hace muchísimos años, más de seis, ocho años, no se incrementan las plazas de forma significativa, a pesar de que hay una gran necesidad, sobre todo en las zonas más alejadas del país, y los gobiernos, este en particular, se aprovechan de que existe una obligatoriedad del SERUMS para tener plazas denominadas equivalentes o gratuitas que no deberían existir porque se trata de un trabajo, un trabajo esencial y fundamental en zonas, digamos, adversas. En ese sentido, por lo menos, necesitamos en plazas médicas adicionales, mil quinientas plazas más para poder cubrir lo que ya el Ministerio de Salud ha identificado y que actualmente viene siendo cubierto con plazas gratuitas o equivalentes. Por otro lado, también es aún vigente, hasta estas horas, hoy día han tenido que publicarse los lineamientos para la implementación de este supuesto examen organizado por el Ministerio de Salud que nosotros hemos rechazado categóricamente y hemos solicitado a la señora Presidenta la derogación de este Decreto Supremo 013-2024. No ha habido mayor información al respecto, a pesar de que claramente haya sido demostrado, incluso a nivel de los medios de comunicación, cuáles son los intereses que están detrás de este tema. Aparte del SERUMS, el residentado médico. La especialidad médica es un elemento fundamental para poder cerrar la brecha, sobre todo en las zonas más alejadas también, pero estamos hablando, sí, ahora de capitales y provincias, de los hospitales que necesitan atención de diversas especialidades. Son más de 60 especialidades médicas y que se necesita, pues, que los médicos se especialicen a través de este sistema de residentado médico que necesita una reforma, que necesita un incremento significativo de plazas, pero a la vez se necesita una planificación para que el especialista que egresa pueda ser colocado, pueda tener un trabajo digno donde se lo necesita, ¿no? Y no tenga que verse obligado a emigrar del país o a buscar un espacio laboral en el sector privado, habiendo sido formado por el Estado. El tercer punto es el de ya los, el personal del sector salud que ya está nombrado, ¿no? Y que tiene una serie de reivindicaciones pendientes, una de las principales ya durante más de 12 años que es el cumplimiento del ascenso, que ya está estipulado, solo que la ley de presupuesto anualmente lo prohíbe, ¿no? Es una ley que contrarresta o se contrapone con otra ley que debería ser de obligatorio cumplimiento y no se ha mencionado nada respecto a este ascenso automático que lo ha solicitado no solamente los mismos trabajadores y sus sindicatos y sus federaciones, en el caso de los médicos de la Federación Médica, sino también el mismo Congreso de la República que ha pedido al Ejecutivo, digamos, que pueda priorizar esta asignación presupuestal para el año 2025. Y finalmente, un aspecto que también es muy delicado, que corresponde a la locación de servicios, contratos precarios, que es una aberración del trabajo médico, hablando de trabajo médico, pero también esto se da en otras profesiones o en otros grupos ocupacionales, que es inaceptable y que el sector salud es el sector donde hay más de estos contratos, contradictoriamente con la importancia y lo delicado que es brindar atención en salud a pacientes con los cuales uno incluso puede contraer una enfermedad y no poder atenderse y no poder tener, digamos, un descanso médico, no poder tener ningún derecho laboral. Entonces, por lo menos el 6% de todo el presupuesto nacional de la República que está orientado a salud, específicamente a recursos humanos, está destinado a contratos, a este tipo de contratos de locación de servicios a personas naturales que justamente los médicos especialistas, el principal mecanismo de inserción laboral actualmente es este contrato que es inaceptable y sobre el cual lo que se necesita más bien es que se pueda establecer una ruta de formalización y de paso a un empleo digno para que nuestra población pueda tener la seguridad y la continuidad del médico especialista en los hospitales. Esos son cuatro puntos, por ejemplo, en recursos humanos que en contraste con infraestructura, de lo cual sí la señora presidenta ha hablado de infraestructura, incluso ha enumerado y detallado una serie de establecimientos de salud que serían su prioridad. No obstante, tenemos que también hacer un contraste con la realidad y recordar que el año pasado de los establecimientos de salud que ella anunció, por lo menos en los seis hospitales de alta prioridad que ella se comprometió en poder iniciar una ruta de cara a la construcción de hospitales en las capitales de seis principales provincias, el presupuesto de 70 millones que está asignado y que no puede acceder públicamente en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, no se ha ejecutado en el año 2024 ni siquiera el 1% del presupuesto asignado. Es decir, hay una distancia muy grande entre lo que ha venido comprometiéndose el gobierno y lo que de manera eficaz, efectiva, ha realizado. Y el otro ejemplo, tenemos tiempo para hablar de varios temas, pero el segundo punto, digamos, es un tema importantísimo que es de amplio conocimiento por parte de la población como prácticamente sufriente de la falta de medicamentos en los establecimientos de salud y, por supuesto, los médicos que somos los que prescribimos, los que damos la receta, el que el paciente no pueda recibir ese medicamento y, por supuesto, tenga que de su bolsillo pagar, cruzar la avenida, ir a un establecimiento farmacéutico y adquirirlo, solamente si es que tiene los recursos, pues es algo que no debemos aceptar como normal. Desafortunadamente, se ha normalizado, se ha aceptado como natural el que no hayan medicamentos en los establecimientos de salud y lo que estamos generando o permitiendo, propiciando, es que nuestros pacientes se compliquen y lleguen a las emergencias y como si ha sido, como muchos de nosotros, o todos, en algún momento hemos sido una emergencia, están, pues, abarrotadas, muchas veces hasta colapsadas y este es un problema que, si bien es cierto, es un problema crónico, estamos actualmente empeorando esta situación y esto se puede evidenciar si hacemos un análisis de los indicadores en las emergencias, cuántas personas tienen que estar en una, ni siquiera en una camilla, en una silla de ruedas durante tres, cuatro, cinco días sin poder recibir la atención que necesitan, porque han llegado a una emergencia ya complicados sin haber accedido oportunamente al medicamento que los controla y que previene estas complicaciones. Correcto. Doctor, usted nos ha hecho un resumen muy preciso de todo lo que, los vacíos que ha tenido la Presidenta Nino Boluarte en el sector salud. Primero, recursos humanos, usted lo ha detallado muy bien, desde el SERUN, los residentados, los contratos por locación de servicios, en fin, usted lo ha descrito perfectamente, pero también ha hablado de la infraestructura, que vendría a ser la atención directa con el paciente. La Presidenta Nino Boluarte, y tenemos un video allí, en este mensaje a la Nación, en su discurso, ¿no?, en su discurso de más de cinco horas, en cuanto al sector salud, ha repetido lo mismo que había prometido el año anterior. Usted se refiere a estos hospitales, estos seis hospitales, los había prometido el 2023 en su mensaje, que iban a ser construidos, que ya estaba listo el presupuesto. Sin embargo, han transcurrido 12 meses, llegamos nuevamente al 28 de julio de 2024, y no hay nada de eso. Y uno de los hospitales es el Hospital Regional de Trujillo. Aquí sí, aquí en La Libertad, donde gobierna el señor César Acuña, y cuyo ministro está allí, cuyo ministro de Salud, César Vázquez, está allí en Palacio. Pese a esto, la señora Adina Boluarte va y vuelve a repetir lo mismo, vuelve a prometer lo mismo que lo hizo el año pasado. No me cree, veremos este video, que de alguna manera junta lo que dijo el 2023, lo que ha dicho también el 2024, un video de epicentro, que me parece importantísimo poner la consideración de ustedes. Veamos. ...del mensaje de Dina, encuentre las diferencias. Estamos impulsando la construcción de cinco nuevos hospitales de alta complejidad bajo el mecanismo de gobierno a gobierno. Anuncio la construcción de seis nuevos hospitales en igual número de regiones a través del mecanismo de gobierno a gobierno. Vamos a firmar los convenios con el gobierno seleccionado para el hospital de Piura. Estos nosocomios son el hospital de alta complejidad de Piura y el hospital regional docente de Trujillo. El hospital regional docente de Trujillo. Y el hospital Guillermo Díaz de la Vega en Apurímac. El hospital Guillermo Díaz de la Vega de Apurímac. Además, el hospital Goyoneche de Arequipa. El hospital Goyoneche de Arequipa. También firmaremos los convenios para el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Y el hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno. La misma promesa, pero reducida. ...del mensaje de... Esto es, amigos televidentes, el mensaje de Dina Boluarte, reitero, con estos hospitales, que ya anunció el 2023, volvió a repetir el 2024, pero que en realidad son palabras o simplemente quedan en papeles. Doctor Pedro Riga, yo quisiera conocer ya en detalle en torno a esto. Es una mentira. O sea, lo que anunció el 2023 se convirtió en una mentira para el 2024 y una mentira que ha reiterado para el 2025, doctor Riga. ¿Cómo interpreta usted esto? Sí, básicamente, en primer lugar, sí es importante saber de que un hospital demora años en construir. Claro. Lo que es importante es que haya una autocrítica. Claramente, la señora presidenta habría tenido que reconocer que ha habido prácticamente un avance nulo en términos presupuestales e informar cuáles son las gestiones administrativas que se han implementado. De hecho, un contrato de gobierno a gobierno es un mecanismo complejo. Pero justamente lo que necesitamos es identificar esas falencias que tenemos como sistema sanitario, como Ministerio de Salud. Incluso tenemos una Escuela Nacional de Salud Pública. Existen mecanismos para fortalecer las competencias y necesitamos gestores competentes que tengan los perfiles para que puedan avanzar. Entonces, claramente, acá lo que estamos viendo es que le han colocado en la propuesta de mensaje prácticamente una copia de lo mismo que el año pasado ha prometido y ha quedado muy mal la señora presidenta a este respecto. Efectivamente. Pero, doctor, con la salud no se juega, pues. Con la salud no se juega. Lo que falta es una mejor precisión para que podamos comprender cuál es el verdadero problema. Hay un problema de capacidades evidente. Y eso se puede reflejar, como le comentaba, de hecho, antes de ver el video, como seguramente mucha gente se ha podido dar cuenta una simple revisión que estos seis hospitales que efectivamente son una necesidad, hemos recorrido todos los departamentos como colegio médico y estamos con nuestros colegas en cada uno de estos hospitales de establecimiento de salud que actualmente están en pésimas condiciones y que necesitan un nuevo hospital, pues, esperando y cada día y cada año que pasa sin esta nueva infraestructura es desafortunadamente la imposibilidad de atender con calidad a nuestra población. Doctor Pedro, para concluir, en este sentido, reitero. Doctor, para concluir, finalmente, ¿cómo evaluamos no solamente la gestión de la señora Hidna Boluarte, sino la gestión del Ministerio de Salud, la gestión del señor César Vázquez? Porque hemos visto, pues, que es finalmente una coladera de deficiencias por todos lados. Entonces, yo quisiera terminar la entrevista con esto. ¿Cómo evaluar la gestión del señor César Vázquez que viene a ser la cuota de APP, ojo, dentro del gabinete de la señora Hidna Boluarte y del señor Adrián Zen? Claro, nosotros ya, como lo hemos mencionado y nos reafirmamos, tenemos una, digamos, nuestra posición como colegio médico es muy crítica de la actual gestión del Ministerio de Salud. El liderazgo que se necesita para fortalecer la rectoría, para poder revertir la situación de falta de disponibilidad de medicamentos, resolver los grandes problemas de los recursos humanos en salud, no tenemos resultados concretos y seguiremos exigiendo que hayan medidas, incluso como colegio médico proporcionamos medidas, propuestas técnicas, más allá, incluso, digamos, de nuestra obligación, que es básicamente visibilizar el problema, proporcionamos y seguimos a la espera de acciones concretas de solución para el recurso humano, pero sobre todo para la población peruana. Para una respuesta muy breve, doctor, ¿aceptarán lo que se publique en el reglamento en torno al CERUM? ¿Ya aceptaron o van a ustedes también a seguir oponiéndose a esto? ¿Van a defender lo que es el ENAM, el Examen Nacional de Medicina? No, nuestra posición es firme al respecto, y esperamos que haya una reflexión para postergar por lo menos una aplicación y poder ver digamos de forma concreta cuáles son las garantías de transparencia que se tienen que ofrecer a los postulantes al CERUM de cada una de las profesiones. Nuestra posición es, se mantiene en rechazo a este decreto supremo. Doctor Pedro Riega, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y vamos a seguir atentos a lo que pase en el sector salud y obviamente también teniendo su opinión. Un abrazo a la distancia. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pedro Riega estuvo con nosotros, decano del Colegio Médico del Perú, analizando cómo marcha el sector salud en torno a este mensaje presidencial. Como bien lo ha manifestado y lo ha resumido muy bien en torno a recursos humanos, lo que se requiere para poder atender a los pacientes que llegan a los hospitales, a los diversos centros de salud es nulo. Prácticamente la presidenta olvidó todo esto. No habló del CERUM, no habló del residentado, no habló de las plazas que se necesitan, no habló de los ascensos, no habló de los contratos de locación de servicios, o sea, no ha dado una mejoría para el personal médico y para que los médicos accedan finalmente también al sector público. Y en torno ya a la atención directa de los pacientes, una infraestructura anunció nuevamente, ¿no? Hospitales como cancha, hospitales como cancha, pero bueno, el año pasado también ofreció eso y no lo cumplió y ustedes lo acaban de ver, ¿no? De la boca de la misma Dina Boluarte, ¿correcto? ¿Qué dice el señor César Acuña? Porque el año pasado también prometió el hospital regional, hoy día lo vuelve a prometer, llega el 2024 y lo vuelve a prometer y no hay nada absolutamente, nada, nada, pero en fin.